¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión les traigo, sí, la revisión de las escenas adicionales de la versión extendida, sí, de Spider-Man, Far From Home, sí, el reestreno también le pusieron acá a nuestro rancho, porque los muy gandallas de Sony, ahora que llegó el pleito con Marvel Studios, con Disney, pues dijeron, ¿qué tal si reestrenamos nuestra misma película? Le agregamos un poquito más de vídeo y volvemos a sacar más pinche y la nave, por si ya sacamos mucha y ya corrimos a Marvel, ya no nos va a tocar nada, entonces vamos a hacer más dinero para nosotros. Así dijeron los de Sony, y es la que están aplicando. Y bueno, la neta, se me hace un super timo, porque se suponía que esas versiones adicionales o con más metraje, pues tendrían que valer la pena para que tenga sentido volver a pagar la entrada, ¿no? Yo entendería eso, pero sorpresa, en este caso, no creo que valga mucho la pena. Ahorita se van a enterar de todas las escenas y todos los contenidos y qué es lo que viene, qué sobresale y si realmente vale la pena gastar tu dinero en este bodrio de reestreno. Así que comencemosle con el villadito, ¿cómo no? Como sabrán, en las últimas semanas, días, ha estado latente el pleito de Sony con Marvel Studios. Al parecer ya terminó el pleito, no se van a recuperar, así como tú y tu exnovia, ya valió madre, güey. Tú sabes, cuando ya terminó, terminó, güey, ya ni la buscas, ya se acabó. Es el mismo caso, aún hay personas que tienen la esperanza, quizás, de que en algún momento se recuperen. Pudiera ser, no creo que inmediatamente, o sea, eso no va a pasar en la siguiente película de Spider-Man, ni a futuro pronto, es lo que yo estoy asumiendo. Pero quizás en algún futuro, cuando Sony se dé cuenta que la están cagando, quizás regresen. Es como tu novia, ¿sí? Puede pasar, ¿no? Sí pasa, ¿eh, cabrón? Que de repente ayer regresó hasta con chiquillo, cabrón, y tú la vas a aceptar por pendejo. Así va a ser lo mismo con Marvel, cabrón. La misma chingadera, bonita chingadera. Pero bueno, en esta ocasión hablaremos de estas escenas adicionales, las cuales, híjole, no son para emocionarse. Aquí lo puse muy claramente. No se emocionen mucho. Solo tiene cuatro minutos adicionales, güey. Cuatro, para pagar tu boleto entero. Y el boleto, el costo varía dependiendo tu rancho, tu región, ¿no? De regreso tu rancho, ¿no? Este... y cuesta diferente, ¿no? Hay lugares donde puedes pagar matines por 30 pesos, 40 pesos. Y hay lugares donde cuesta hasta 150, y así quieres, palomitas, pues otros 150. Y entonces ya sale un billete, ¿no? Y neta, por cuatro minutos adicionales, no chinguen. Pero bueno, más gente fue a pagar por bodrios aún peores en Avengers Endgame, ¿no? Por el pinche Hulk de plástico, cabrón. Y fueron y pagaron, ¿no? Pero sí, si tú eras de la idea de, bueno, voy a pagar para ver este reestreno, porque tiene un chingo de escenas, va a valer la pena. Creo que este video es el indicado para que sepas que no vale la pena ir a tirar tu dinero por ver solo cuatro minutos. Pero aquí te voy a contar absolutamente todo lo que muestran. Y así ya te ahorras tu lana. Pues yo lo digo, y te chingas, mejor te vas con tu novia a los tacos, cabrón. Está más sabroso, ¿no? Sabrosísimo. Pero bueno, son cuatro minutos, así que creo que es una vasca. Se me hace muy poco. Una tomada de pelo desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, las escenas están de hecho incorporadas al metraje original, no vienen por separado. Así como pasó con Avengers Endgame, ahí no modificaron el metraje principal. Eso fue incluso más huevón. Porque las escenas no eran adicionales, solo eran como especiales, features, perdón. Y no eran escenas que se agregaron al metraje como originalmente habían prometido. Y en el caso de Spider-Man, sí están incorporadas al metraje original. Es decir que esta versión que van a sacar era un corte de la película. Quizás principal o el primer corte, la terminaron recortando para la versión que terminamos viendo. Suele pasar esto. No crean que la editaron específicamente para este estreno. No, no suele ser así. Normalmente es, ah, ya la teníamos. Pues qué tal si le sacamos el lanzamiento de vuelta para bajar a la lana. De hecho, esta imagen es el póster. Le pusieron nueva versión, uncut o algo así. Le pusieron a esta de Spider-Man en los cines. Se me hace una reverenda mamasa. Que están reestrenándola con cuatro minutos, güey. Y volver a apagar la película completa. Incluso hay gente que no va a la par al cine, güey. Apenas si va una vez y ves una versión y ahora ya quieren sacar otra. Eso ya se me hace muy jodido. Es una tendencia que están agarrando. Y creo que no hay que darles el gusto de que nos quieran tomar el pelo tan fácilmente. Digo, si fuera una versión con no sé media hora adicional o algo así. Pues sí valdría la pena. Pero por cuatro pinches minutos, están pendejos, ¿no? Y bueno, no agrega nada realmente importante para la película. Eso es lo que quizás es más deprimente, ¿no? Dijeras, bueno, tiene más metraje que vale la pena. Nuevas escenas con misterio. O el final cambia o algo así, ¿no? Pues no. No agrega nada realmente importante para la película. Las escenas pudieron ser omitidas fácilmente. De allí a que en la versión que conocimos, la versión cinematográfica normal, no vinieran esas escenas. ¿Por qué? Porque podían ser cortadas con una facilidad que mucha gente ni siquiera se dio cuenta. Que no hacían falta, ¿no? Yo se me había dado cuenta porque en los trailers habían salido. Pero a la hora de ver la película dije, ¿dónde quedó la escena de esto y esto y esto? ¿No? Pues son las que volvieron a incluir, ¿no? Entonces me hace súper jodido. Y es un timo de pelo para los fans. Espero vean este video y no gastan su dinero. Porque apenas va a estrenar, pues, este fin de semana. Quizás cuando vean este video ya están los cines. Quizás llegue un poco tarde. Pero espero no. Espero no sea así. Pero bueno, ahora sí vamos a revisar las escenas. La primera escena no es tanto como una primera escena, sino son varios ciclos. Pero las separé por dos temáticas. Una de más, relativamente, no tanta importancia. Y la otra escena que es más importante o la que realmente vale un poquito más la pena. Y bueno, esta escena es la de Peter y la lista de lo que hay que hacer. Si recuerdan la película, tenía una lista antes de irse al viaje a Londres que decía To Do List o Lista para Hacer en inglés. Y era como un listado de tareas de antes de irse tenía que cumplir. En la película lo resumieron a que compró un pinche cepillo de dientes, cabrón. Y consiguió muy fácilmente su pasaporte. En esta película te demuestran que no fue tan fácil hacer todo lo de la lista. Entonces tiene un poco más de metraje que no vimos. Y bueno, inicia así. En la película se demuestra que aquí puse Tepper, cabrón. ¿Quién es Tepper? Te pertenezco, ¿no? Te Peter, Peter, Peter la angila. Tiene que cumplir con unas tareas antes de irse en esta versión. Son más cosas. Teniendo que acabar con la familia del crimen Manfredi. Ese es el punto principal de esta nueva versión de Cuatro Minutos Diferentes. Que él dice, ok, ya tengo todo lo demás. Pero antes de irme tengo que acabar con esta familia de criminales de los Manfredi. Si no, pues no puedo retirarme a Londres a descansar. En la película yo sentí muy forzado. Que de repente digo, ah, ya me voy, ¿no? Y yo, ah, cabrón, pues iba a dejar la ciudad así. Y de repente digo, ah, Simoni, ni mi traje me voy a llevar. No tendría mucho sentido. Pero con estos minutos adicionales tendría más lógica el por qué él desea irse. Porque acababa de hacer un hecho importante antes de retirarse. Creo que no debieron haberlo quitado. Pero hay una explicación que la comento más adelante, ¿no? Y bueno, así Peter pensaba. Tras esto, bueno, Ned lo ofrece. Ned es el amigo gordito, ¿no? Le ofrece su ayuda, pero Peter se niega y utiliza un Spider-Bot para poder así obtener más rápido su pasaporte. Sí, el Spider-Bot hace como un hackeo y obtiene más rápido sus papeles, sus documentos. Porque eso suele ser muy tardado. Y en la película fue de, ¡tarán! Ya las tengo, ¿no? Pues aquí utilizaba un Spider-Bot. Y eso lo tenía más sencillamente. Pero también hay algo que queda marcado. Varias veces en la película y en la anterior entrega, en Homecoming, queda claro que rechaza mucho a Ned. A pesar de que sabe que él es Spider-Man, ¿no? Como saben en los cómics, Ned no termina siendo el mejor amigo. Y bueno, ya no sé qué vaya a pasar. Ahora que ya no pertenece a Marvel Studios, ya no sé qué vayan a hacer. Pero Ned era como una especie de villano. Creo que es un Nob Goblin. Algo así recuerdo. Y aquí marcan un poco la tendencia de que él quiera ayudarlo. Y este güey lo niega, lo niega, lo niega. Lo hace sentir menos. Entonces, esa tendencia del personaje se iba a desarrollar, supongo. Si no, ¿para qué chingas lo habían puesto? Ya veremos. Pero aquí queda marcado un poquito ese elemento. Cosa que me parece interesante. En la versión de película que vimos, nomás Peter llegaba. Toma sus documentos, señorito. Súper fácil, güey. Así no es la vida. Es un huevo, cabrón. Obtener. Sacar el pasaporte, tu visa de viaje, es una bronca, cabrón. No está tan fácil. Luego todavía que te lo den. Pero como él es Peter Parker, pues fácil, ¿no? En la versión que vimos. En la otra versión sí se ve que le cuesta trabajo obtenerlo. Tiene que hasta usar el pinche Spider-Bot. Imagínate, ¿no? Chingonísimo. Pero bueno. Pasemos a la otra. Tras eso, se ve como ya tiene el pasaporte y todo. Llega a la tienda de Delmar. Se llama Delmar. Para comprar algunas cosillas de último momento, ¿no? Que siendo este el diálogo más extenso. Incluso el dueño de la tienda, Delmar, es decir, pregunta si puede ir también al viaje. Claro, claro. Peter le dice, ¿sabes qué, señor? Pues es viaje de la escuela. Usted no puede ir. Hay algo muy curioso. Queda claro que Peter tiene amistad con este señor, que es su amigo. Y eso se pierde totalmente en la versión de cinematografía, la que vimos, cinematográfica. En esta versión, extended cut, queda muy claro pues con esta escena que su amigo no nomás fue a comprarle un cepillo de dientes que se dobla, ¿no? Como en la versión que vimos. Sino que sí platican y le cuentan sus cosas y hay más amistad entre ellos. Eso me parece curioso. La escena está mucho mejor de lo que habría esperado y la terminaron cortando de la otra versión. Tampoco es que digas tú, ¡ay, qué perra madre! Bueno, está un perrísimo. Habló con el güey de la tienda. Y de repente sí nos llega la pregunta de, ¡un momento! Este es el material adicional que nos están vendiendo. O sea, es como el mismo caso de Avengers Endgame. Es un material adicional que, neta, no vale la pena pagar e ir al cine para verlo. O sea, Peter hablando con el güey de la tienda, ¡neta! Sí está bonito, pues, que tenga amigos. Pero no mames, yo no voy a pagar más dinero para ver cómo Peter, el viejo de la tienda, le dice que si también puede ir al viaje. O sea, ¡no mames! ¡Qué mierda, güey! Así es la vida, ¿no? Y Peter dice, no mames, ¿por qué hicieron esto? Y así se va a poner peor ahora que ya no esté con Marvel Studios. Imagínense si ahorita está así, ¿no? Y bueno, pasamos a la segunda escena que es, creo que la mejor de este contenido adicional. La batalla contra los Manfredi. Sí, esta banda de mafiosos como italianos. Este, a los cuales Speedy se tiene que enfrentar, pues, para poder acabar con su mafia chingosísima, ¿no? Y bueno, Spider-Man rastrea a los maleantes hasta un restaurante, el cual es su base, ¿no? Enfrentándose a todos estos utilizando el traje de Iron Spider. Sí, la escena tiene buena acción, pero se siente que se quitara... Pues se entiende más bien que se quitara, pues el CGI del traje no es el mejor. De hecho, pasó algo chistoso con esta escena y es lo que les iba a explicar. Vio la película Kevin Feige, vio la película Los Encargados también de Marvel Studios, y dijeron, es que esta escena no nos gusta. No nos gusta que son unos mafiosos, que venden drogas, quiten la escena. Y no nos gusta el terminado que le dieron a la batalla, ni cómo se ve. Así dijeron los de Marvel Studios, y por eso esta escena quedó fuera. No necesariamente porque, este... Ay, se fuera algo muy fuerte o algo así, sino que no les gustó ni en calidad ni en ejecución. Entonces, ahora que se separaron, que ya hubo pleito, Pues dijo Sony, chinga a su madre, es la única opción que tengo para utilizar esta escena del Iron Spider, porque después ya no puedo utilizar este traje. Si no saben las reglas de todo lo que se ha perdido Sony tras esta separación, hay un video aquí en el canal donde explico qué se queda, qué se va y qué nos sobra, ¿no? Para el universo ahora del nuevo universo de Spider-Man, que tiene que ser un semi-reinicio. Hay un video aquí en el canal, búsquenlo. Es el video anterior de Spider-Man. Y bueno, los únicos vistazos que pudimos ver de la escena se vieron durante el primer trailer. Marvel vio la escena completa y decidieron quitarla. Ya posteriormente, en los siguientes trailers, este metraje ya no aparecía. Y de hecho, el mismo CGI del Iron Spider fue retirado de la película y se regalaron las escenas con el traje azul de Spider-Man para que no apareciera el Iron Spider-Man y estas escenas no tuvieran este como cronología con el metraje final. En esta versión siempre aparece el Iron Spider, pero la calidad del CGI no es muy bueno. Si lo comparamos como se veía en Endgame, que se veía muy bien. Entonces es una gran diferencia. Y pues a Disney y a Marvel Studios no le terminó gustando y terminaron quitando dicha escena. Pero bueno, ataca a los tipos estos, que son un montón, son como 40 huellas. Se les lanza encima, si hace este salto. Todo esto es un CGI. Evidentemente habrá habido algún actor, pero está sobrepuesto el CGI del personaje. Aquí no se ve tan mal en este frame, por lo menos. Que llega aquí y lo golpea. Aquí usa el ataque de las pinches picos. Le intentan picar con un cuchillo, los esquiva. Se los chinga todos. Aquí le intentan también electrocutar y utilizar los fierros. También por acá le están llegando. O sea, no se me hace mal la escena. Solamente el traje se ve raro. Yo siempre lo dije, se ve raro. Se veía raro el traje. Los ojos y el rostro no se ven como se ve en Endgame. O como se lo había visto antes. Se ve raro. Entonces me imagino que este traje o este CGI lo hizo otro estudio. Que no era el mismo estudio que se encargó de los efectos de las otras películas de Marvel. Me imagino que fue un estudio distinto. No les terminó gustando Marvel Studios y por eso dijeron no la incluyas. Aparte, bueno, ya ven que Marvel de repente le saca las escenas de armas y eso. Y aquí hay bastantes escenas de armas específicamente. Miren, aquí este güey está armado. Este güey trae una UCI. Luego son mafiosos italianos. Quizás no le gustó ese elemento de incluirlo, ¿no? Y aquí no se ve mal el traje. Aquí se ve bastante bien. Aquí le disparan el brinca hacia atrás. Y esta escena estaba chida porque, fíjense, dispararte la araña al de allá atrás. Lo detiene. Al que apenas va a golpear. Ya colgó a este otro. Fíjense. Este ya lo golpeó. Aquí cayó, le dispara el de enfrente. Después a este le da aquí atrás. O sea, no estaba mal la escena. Realmente sí está chida. Y el traje no se ve mal. Tal vez está un poco violenta por el concepto de Marvel. Pero aquí no se ve tan mal. Y bueno, aquí termina quedándose sentado. Este Speedy. Y salen un montón de arañas que terminan colgando al resto de los distintos ladrones que estaban atacándolos. Terminan colgados. Pero según lo que entendí, a Marvel Studios, a Disney, no le gustó la calidad de la escena. Por eso no la incluyeron. No le gustó la calidad. Dijo, se ve pinche. Quítenla. Y la quitaron. Así literalmente la quitaron. Y tuvieron que regrabar escenas por culpa de haber quitado esta escena. Se regabaron otras más. Y bueno, cuando le dicen a él. ¿Y qué hora eres el nuevo Iron Man? Le dice esta policía a Speedy. Y le dicen. No, no, no. Yo no soy el nuevo Iron Man. Tengo mucho trabajo que hacer. Y luego todavía haciendo su trabajo. Y todos ellos. No se crean, no se crean. Estoy bromeando. Le dice Speedy. No, estoy bromeando. Yo ya me voy de vacaciones. Así que ustedes tienen mucho trabajo que hacer. Así que ahí nos vemos. Les dice prácticamente. Fíjense que el traje está raro. A mí no me gusta mucho. Como se ve. Sobre todo en el rostro. Se ve raro. Si lo comparamos con el aspecto que tiene en Endgame. Está mucho más chido el de Endgame. Aquí tiene como nariz, cabrón. Se ve raro. Si se supone que esa nariz no debería tenerla. Entonces eso quizás. Fue lo que no le gustó a Marvel Studios. Pero bueno, al final dijo. Sabes que lo vamos a lanzar. Porque la escena costó dinero. Y vamos a lanzarla en esta versión extendida de la película. Y la terminaron lanzando. Aunque ya no hay trato entre ellos. Me imagino que la sí pudieron utilizar este metraje aún. Por eso terminaron lanzándolo. Es lo que me imagino. Y bueno. Si vale la pena pagar un boleto completo de vuelta para ver solo esto. Si vale la pena o no vale la pena. Sinceramente. Desde mi punto de vista. Yo creo que no. O sea. Aunque sean 40 pesos. Aunque sea. Lo que sea de poco. Creo que no vale la pena irte a volver a sentar a ver la película. A menos que seas. Muy arte y requete contra fan. Yo no recomendaría volver a ver la película de esa manera. Yo no. Es muy probable que estas escenas vayan a estar incluidas también en la versión de Blu-ray. Es muy probable. Así que. Tampoco es como de wow. Me estoy perdiendo lo máximo de la vida. Tampoco es como que no. Es probable que sea incluido en la versión de Blu-ray. Y es muy muy probable. ¿No? La película. La película. Entonces. Que tenía Sony. Eso sí. ¿No? Pero. Y así. Y así. Y así. Y así. Maldito. ¿Por qué me separé de Marvel Studios? Pues ni modo. Spider-Man. El que decide. Es Sony. Y tú ya te pasas a fregar. Maldita sea. ¿No? Pero bueno muchachos. Aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión al respecto. Pues de estas escenas comentadas aquí. La neta. Yo no gastaría dinero. Para ir a ver esto de vuelta. Por solo ver esos cuatro minutos. No. Mejor me espero al lanzamiento en Blu-ray. La puedo ver en Blu-ray. La puedes comparar en digital. Igual ahí la puedes ver. Y probablemente venga este contenido. Es muy muy probable. Así que. No creo que valga la pena. Pero bueno. Si ustedes planen ir a verla. O son muy fans de Spider-Man. Cuéntenme su opinión. Ya saben todo esto aquí. En los respectivos. Pues comentarios. Ok. Y bueno. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Si no. El pinche en veraña. Se les va a aparecer en la noche. Por debajo de la cama. Y les va a quedar las patas. No es cierto. Suscríbanse. Activa la campanita. Para que te lleguen todos los avisos de los contenidos. Que se suben al canal. Que si. Hay videos todos los días. Ya sea un video especial. Como en este caso. Porque son especiales diferentes a los otros. Algún video informativo. También. Algún video de reseña. Siempre hay algo diferente aquí en el canal. Para que tengas tu campanita bien activada. Pasará que en ocasiones no te llegaran los avisos. Suele pasar. Les recomiendo que se metan a distintas horas. O cuando puedan. Aquí al canal. Para que no te pierdas. Nada de los nuevos contenidos que se van subiendo. ¿No? Y bueno. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste. Fue a tu agado. Si te sirvió. Da tu chingos. Si te hicimos like. Y compártelo donde quieras. O puedas compartirlo. Para que más personas lo puedan ver. ¿No? También recomendándolo a tus amigos. Eso ayuda mucho también. A que esta comunidad también siga adelante. Y bueno. Compartiéndolo en el Facebook. En el Twitter. Grupos de WhatsApp. Grupos de Facebook. En el Instagram. Con los primos. Los compas de la escuela. Los compañeros de trabajo también. Con la vecina guapa. Con quien quiera. Sabes. Compartir este video. Lo más posible. Pues ayudas a que sí. Siga existiendo. Esta comunidad. Que siga creciendo. Cosa que se te agradece. Y bueno. Recuerden seguirme siempre también en el Facebook. Crítica Oficial. Y en el Instagram. Crítica Oficial. En el Facebook. Siempre contarás noticias. Avances. Stylers detrás de cámaras. Regalitos. Regalos de pasos para primeras anticipadas. Y muchas cosas más. Así que sígueme. En el Facebook. Mademun Requests de Friend. Ahora en el Instagram. Así ya los voy aceptando. Y bueno. En el Instagram. Ya saben que es un poquito diferente. Esta red social. Ahí publico cuando voy a hacer. Este. Algún video en especial. Alguna. Este. Voy a alguna premier. Me compro alguna pendejada. Cosas así. Así que sígueme también en el Instagram. Y ahora más por último. Me falta agradecerles. A los que siempre están apoyándome. De las distintas maneras. Para que este canal siga adelante. Gracias si tú quieres apoyar. Ya sea en Patreon. Este. Te cuesta de un dólar a cinco dólares. Paypal. La cantidad que quieras. O como miembros del canal. Desde cuarenta y nueve pesos. Estas opciones son para apoyar directamente. A que esta comunidad siga existiendo. Que esos contenidos. Diarios sigan adelante pues. Y cosa que se les agradece bastante. A los que siempre están haciendo su esfuerzo. Y bueno. Si tú. Este. Eres miembro del canal. Estás suscrito de esta manera. Obtienes beneficios especiales. Y signos que cambian mes por mes. Emóticos especiales. Este. Entras en una rifa. Regalo de códigos. Habrá contenido especial. Únicamente. Para los que son miembros también del canal. Y bueno. Este. Aparece tu nombre en verde. En los chats. De las transmisiones en vivo. Que son. Entre semana. Y los viernes. Y los sábados. Once y media de la noche. Así que está bastante genial. Se pone chido el cotorreo. Caigan un día en los en vivos. En la noche. Se pone bastante chido. Así que. Este. Es una opción más. También de los en vivos. Que hay aquí en el canal. Y bueno. Ser miembro del canal. Te da más fácil leer tus comentarios. Y bueno. Si tú quieres apoyar. Pero no tienes presupuesto. Ya sabes las maneras. Que no te cuestan ni un solo centavo. Y es súper apoyo. Viendo el video completo. La visualización ayuda mucho. A que la tabla de YouTube. Comparte este contenido. En más personas. Directamente YouTube. También tú puedes apoyar con tus likes. Viéndolo directamente desde YouTube. No descargándolos ilegalmente. Y compartiéndolo también. Desde el enlace de YouTube. Con todos tus compas. Eso ayuda muchísimo. Y las recomendaciones también. Cosa que se agradece. Y bueno muchachos. Ahora sí. Aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión. Van a ver estos cuatro minutos en el cine. No sé si llegó en Latinoamérica. Pero por lo menos en Estados Unidos. Si está. Así cuéntame chisme. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete!